Hoy, caracoles con sobrasada. Bueno, aquí estamos otra vez con nuestros caracoles. A mí me han dejado toda la sección de caracoles, por lo tanto, bueno, vamos a por ello. Os cuento lo que os cuento siempre, es decir, esto es muy fácil de hacer, muy rápido, lo que lleva más frayera quizás es el caracol. El caracol, acordaros, hay dos opciones. Vais al mercado, comprais caracol vivo, tenemos un vídeo que ahí os dice cómo limpiar el caracol, cómo engañar el caracol para que nos salga el chucho fuera y a partir de ahí, cómo cocerlo y acabarlo ya en la cocina. Los acabados ya los hacemos después. La preparación del caracol, si lo compráis ya pasteurizado, hay unas bolsitas de un kilo que vienen pasteurizados, pueden ser bovés, pueden ser viñals, bueno, hay diferentes opciones, aquí en Catania se utiliza bastante el bovés. Si lo cogéis pasteurizado, digo, cogeros una olla con agua caliente, la llenáis, ponéis los caracoles cuando esté hirviendo y lo dejáis ahí otros 20-30 minutos, ¿vale? Ahí sí que estará preparado, porque pasteurizado lo que hace, bueno, lo pasteurizan, pero no acaban de cocerlo. A partir de ahí, lo hacemos con salsa o salteados, el caracol ya está listo. Y es como estamos ahora. Bueno, otra forma de prepararlos diferente, pues es unos caracoles salteados, los salteamos con un poquito de manteca de cerdo y un poquito de aceite de oliva para que no se nos quede la manteca. A partir de aquí le ponemos unos 200 gramos, perdón, unos 50 gramos de jabón más o menos, unos 50 gramos de sobresalada, como decimos siempre, mientras mejor sea la calidad, mejor será el resultado. Es una sobresalada de Mallorca, luego un poquito de sal, un poquito de pimienta gruesa, que me gusta poner siempre los caracoles, pimienta gruesa, con picarlo grueso. Y bueno, vamos a empezar a hacer el caracol, vamos a encender los fogos. Venga, agarramos un poquito, cogemos la tabla. Venga, cortamos el jamón. Venga, y ya nos venimos hacia el fondo. Ponemos la manteca de cerdo. Ponemos el aceite de oliva, para que le llegue a saltear y que no se nos quede la manteca. Y dejamos que coja un poquito de calor. Los de caracoles, ración, con un kilo, raciones normales, pueden sacarse unas cuatro raciones. Para mí es un poquito tirando a justo, a partir de ahí ya, vosotros mismos. Y si ese kilo de caracoles es para tres, bastante mejor. Yo he cogido más o menos una ración, son unos 40 caracoles, sin contarlos demasiado, 40 más o menos, que son aproximadamente unos 200 gramos, más o menos, 210-215 gramos. Ponemos caliente ya la grasa. Ponemos el jamón. Realmente, con lo que llega, no pude estar mal. La sobrasada, también la trinzaremos un poquito. Le quitamos un poquito, le quitamos un poquito la piel. No compréis cremas de sobrasada, que son quizás unas grasas, que es prácticamente toda grasa. Compramos una buena sobrasada. Cortamos un poquito, aunque se deshace prácticamente en la sartén, pero vamos a ayudarle. A que se suelva con más facilidad. En las cámaras no se puede ver, pero olé, porque huele de bien. ¿Ves? Defectos que tiene la técnica. Bueno, el puero sandala. Ahora acabaremos desestabliéndolo. Bueno, ya lo tenemos todo salteadito, bien salteadito. A partir de ahí el caracol, acordaros. Siempre hay que tirar el caracol, intentar... Hay veces que queda un poquito de agua, intentar que no caiga. Si cae, no pasa nada, luego se evapora. Pero en principio, así le... No, está quedado sin agua. Venga, salteamos. Pinta tremenda. Y ya como lo acabamos, acordaros, el caracol no solamente es comerse la carne interior, sino que además ir chupando lo que es... La closta. La closta, el caparacil. Venga. Un poquito de pimienta gruesa. Bueno, hay que le gustan los caracoles con salsa. Esto bien, bien, no son con salsa, pero... pero son sustanciosos. Y bueno... Ya lo tenemos. Comenzaros. Con esta rapidez los hemos elaborado. Ahí está. En este carburito, como siempre, hay alguno vivo. ¿Cómo podemos acabarlo? Pues con un poquito de sal maldón por encima. No me diréis que no tiene pinta. Sí, sí, a mí también me huelen. A mí también me huelen y estoy más atras. Y bueno, vamos, de cara a lo importante y es comprobar. Fijaros. Esto se merece una cervecita, un vasito de vino. Todos. Y el caracol. Aquí ya no ponemos salsas porque, si queremos, nos apoyamos un poquito en el aceite que nos ha dejado, lo que es la sobrasada, el jamón. Voy a coger un poquito de jamón, si me dejan. Ahí está. Bueno, y recordad, disfrutad de la cocina y sed felices, yo feliz con este plato de caracoles. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Y revisando Más control. Arevita parachen esta tarea. Gracias.